Bueno, Manu, una vez más te mostraste la contundencia de tu auto en la clasifica. Bueno, sí, gracias a todo el equipo de nuevo, al grupo de mecánicos, a Ariel, a Tito, a Johnny Laborito, a los motores y a todo su equipo. Fue una buena clasificación, además de hacer el mejor tiempo, me dejó muy conforme el rendimiento del auto, ¿no? Funcionó muy bien. Así que bueno, nada, suerte se redonde. Donde dio la vuelta, creo que podría haber sido un poquito mejor, pero igual salió bien. Vamos a ver mañana si podemos avanzar bien desde atrás. ¿Te considerás el candidato a vencer? No, no, me parece que no. Primero en estas condiciones, ¿no? Tengo que largar desde atrás todas las carreras, pero bueno, nada, obviamente tengo un gran equipo y estamos andando bien, pero largando desde atrás es muy difícil y más ahora en el playoff creo que si Pedrito llega a todas las carreras y corre por ahí para sumar puntos o va a ser difícil ganar. Gracias, hermano. Dale, gracias.